Bienvenida al podcast Simplemente Negocios Conscientes para Muggles y Hechiceras. Hola, soy Elif Rías, mentora y consultora de estrategia de negocios conscientes y marcas genuinas. Este es un espacio en el que hablaremos de negocios digitales desde una perspectiva holística, donde la prioridad es la conexión, el foco, la intuición, sostenidas obviamente por la razón y la estrategia. Un gusto de que estés por aquí. Hola por aquí, bienvenida a este episodio del podcast. Hoy quiero charlar sobre los clientes ideales y por qué yo no los llamo ideal y por qué los llamo real, estrella o en definitiva avatar personas. Así que comencemos. Para mí en un mercado en el que está cada día más sofisticado, es como inminente hacer un trabajo profundo. Quiero empezar este podcast hablando de por qué nos llamo cliente ideal, el proceso mediante el cual nosotros definimos a las personas con aquellas que aspiramos trabajar, o en definitiva ya lo estamos haciendo. Pero vamos por parte, diría Jack. Para mí, todo aquel que tiene algo de conocimiento en marketing siempre nos dice que debemos definir al cliente ideal para saber con quién estamos queriendo traer, con quién queremos trabajar, a quién nos dirigimos, ese público al cual nosotros queremos convertir en clientes. Eso es verdad y estoy de acuerdo. Es importantísimo definirlo. Con la parte que no suscribo, pero ni un poquito, es con la de denominarlo cliente ideal. Y ahora te voy a explicar el por qué. Después de trabajar casi más de 10 años en el mundo del marketing, tanto corporativo, en agencias y también de manera independiente, siempre veía el mismo problema. Cada vez que me sentaba en una reunión con clientes, en un workshop, en un curso, a dar clases, sean profesionales independientes, dueños de empresas, funcionarias, jefas de área, vendedoras, emprendedoras, no importa quién, no importa el cargo o el título. Y tenían que definirme al cliente o al dichoso cliente ideal. Juro que veía cómo las neuronas hacían cortocircuito y cómo empezaba a salir ese humo de su cabeza y todos pasaban por el mismo sentimiento de fastidio y de frustración. Cuando quedaban su ficha de cliente ideal, demoraban horas. Era la actividad menos predilecta por cada una de ellas. Yo en aquel momento no podía salir de mi asombro porque por más que le transmitiera la importancia tremenda que tenía esto, definir puntualmente, no paraban de procrastinarla, no paraban de dejarla para después. No me pasaba lo mismo a la hora de pensar, por ejemplo, estrategias, servicios o productos a lanzar en el mercado y hasta en la creación de contenidos lo resultaba como mucho más estimulante que eso. Houston, tenemos un problema, me dije a mí misma y para mis adentros. Y después de analizarlo mucho, charlarlo con referentes, con mis queridos profesores de la universidad, con los cuales algunos todavía me escribo algunos mails de vez en cuando. Y aprovecho para mandarlos un beso. Creaba, como llegué a esta conclusión, ¿no? Que la idea de llamarlo ideal creaba como una barrera imaginaria, una pared imaginaria entre la persona y la marca, el negocio, la institución. Lo veían como un alien. Esos que vemos en las series y en las películas, esos que pensamos que jamás de los jamases van a pisar en el planeta Tierra. Pues bien, ahí estaba el bendito problema. El sentirlo de manera tan inalcanzable, se creaban representaciones totalmente inadecuadas, inexactas y hasta erróneas de aquellas personas con las que de verdad queríamos ayudar, a las que de verdad queríamos trabajar y a las cuales de verdad queríamos llegar. Por eso, simplemente comencé a llamarlo cliente real o es un defecto cliente estrella cuando hago referencia a esos mejores clientes del mundo mundial o avatar persona a aquellos perfiles de los cuales todavía debemos indagar un poquito más y crear una fecha, perdón, una ficha para tener bien claro qué sienten, qué piensan, qué desean, pero de ideal nada, no más. Fue en ese momento que lo empecé a socializar con clientas, que sí son muy lo más desde mi humilde punto de vista. Y ellos me devolvían esto de, sí, Eli, diste mi clavo, lo veía súper inalcanzable. Estábamos instaurando esa creencia de que nunca íbamos a poder llegar a ellos, que era algo súper volado y que no pisaba en el planeta Tierra. Cuando en realidad todo lo contrario. Por eso te invito a que hoy traspases la barrera, sí, del cliente ideal y vayas al real, al de carne y hueso, al que le pasan cosas, que siente, que tiene problemas que de verdad desea solucionar, que desea transformar su vida de verdad, sí, que lo puedas entender, indagues en lo que le pasa, sí, realmente y puedas imponerlo en el medio de tu marca, sí, y que todo gire en torno a él porque realmente es lo que importa. La cantidad de dólares que facturas mensualmente, las ventas, cómo escalas tu negocio y demás, son una consecuencia de lo bien o lo mal, sí, que lo entendiste, lo guiaste y lo ayudaste y pudiste contribuir a su transformación. Para mí el foco siempre tiene que estar en la persona. No me voy a cansar de decir nunca esto. Somos human centric, no más customer centric, no más la marca del yoísmo, sí. Tu marca, tu negocio, tiene que pensar primero en la gente y en las personas y en cómo las va a ayudar y de qué forma lo va a hacer. Eso simplemente es la gratificación, lo último que obtenemos, sí, por guiar y ayudar a las personas, hacer la mejor versión de sí mismos, con lo que tienen o pueden, sí, en el aquí y en el ahora. Eso es lo fundamental. Después lo demás, yo créanme que viene solo. Para mí es como muy importante definir esto y espero que te haya incentivado a poder empezar a agarrar tu hoja de papel, si querés, o en la compu o en una nota y empezar a indagar más sobre las personas reales con las que querés trabajar, con las cuales no querés trabajar también, sí, y crear esas representaciones reales, sí, de las que quiero empezar a traer. Y si no lo estoy atrayendo en este momento, pensar qué tengo que hacer o qué más tengo que entender sobre ellos para poder comunicarme de una mejor manera y no seguir aportando ruido. Bien, hasta aquí el episodio de hoy. Espero haberte ayudado, guiado o haberte picado un poquito la curiosidad. Podés dejarme en tus comentarios tus apreciaciones o simplemente decirme con qué tipo de clientes preface trabajar. ¿El real o el ideal? Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!